¿Alguien vino a verme? ¡Hola, Ángel Daniel! ¿Y Guadalupe? ¡Llegaron! ¡Fantástico! ¡Qué maravilloso es verlos con mi consola de polo norte portátil! La señora Kloss tiene preparado algo muy especial para ustedes. ¡Oh, vaya! ¡Espectacular! Cada año la señora Kloss construye encantadoras aldeas en miniatura. Esta la hizo pensando especialmente en ustedes. Es el boleto santa. Para un viaje en tren mágico solo para ustedes. Creo que nos espera una sorpresa. ¿Están listos? Mis amigos. Miren, la señora Kloss nombró esta estación en su honor. Veamos qué otras sorpresas les tiene preparadas. ¡Vaya! ¡Muero de ganas por explorar la aldea en su tren! ¡Ah! ¡Su boleto fue sellado! ¡Estamos listos para abordar! ¡Ah! ¡Este paquete es para mí! ¡Ah! La señora Kloss sabe que esta es mi foto favorita de ustedes. Han crecido tanto. Y viven en el Reino Unido. Hinata, pongamos este tren en marcha. ¡No! ¡Maravilloso! Decoramos toda la aldea pensando en ustedes. Este espectacular es enorme Ahora todos sabrán Mis amigos Han crecido bastante este año ¿No es verdad? Miren Estos caminos llevan el nombre de sus seres queridos ¿No les dan ganas de bailar? Mis amigos Hemos llegado a un lugar muy especial En mi biblioteca tengo un gran libro sobre cada niño del mundo Este es el suyo Me cuenta todo sobre ustedes Oh, miren, son sus padres ¿Saben? Ellos dicen que ustedes Realmente les encanta jugar Mis amigos Sé que este año les han pedido Que traten de escuchar siempre a sus padres Parece que hay regalos especiales que les gustaría recibir este año Como algo divertido para jugar ¿No? Mis amigos Mis amigos Es hora de la última parada de nuestro viaje Iñata, ¿estás lista? Ángel Daniel ¿Y? Guadalupe Llegó el gran momento Aquí vamos Averigüemos si están en mi lista de buenos Presten mucha atención Lo que suceda a continuación nos dirá si están en mi lista de buenos Mis amigos ¡Qué maravilla! Están en mi lista de buenos Fue genial compartir este paseo en el Tren Mágico con ustedes La señora Claus, los duendes y yo Estamos orgullosos de ustedes Sigan así ¡Feliz Navidad! Ho 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 Gracias.